El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, y la jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, Paula Flores, llegaron hasta el barrio Sol Poniente, con el objeto de inspeccionar el buen estado de los buses que forman parte del programa Destino Felices, que es perteneciente a la Oficina de Turismo del municipio. La fiscalización se enmarca precisamente en la idea de poder dar seguridad a nuestros veraneantes, pero también a los que van de paseo. Esta seguridad nos da tranquilidad tanto a los que viajan, tanto al municipio, como también a la empresa, para que las personas vayan con tranquilidad y puedan volver evidentemente sin ninguna dificultad. En el marco del programa de fiscalización de esquinas de estudios y paseos de final de año, estamos acá verificando que el bus que va a llevar a los abuelitos a Doñigüe cumpla con todas las condiciones técnicas de seguridad exigidas por el Ministerio de Transporte. Y acá estamos revisando neumáticos, luces, estado de los asientos, los cinturones de seguridad, que el vehículo y el conductor tengan toda la documentación que corresponde. Y con eso nosotros nos aseguramos de que el bus que va a llevar a estas personas a Doñigüe cumpla con todas las condiciones técnicas y de seguridad y con ello las personas se vayan felices sintiendo que se van seguras en su viaje. Tal como señala la Autoridad de Transporte, el objeto de esta inspección es evitar accidentes y cuidar de quienes usan esta alternativa para viajar durante esta época estival. Es una excelente medida porque realmente eso es bueno para todos nosotros como pasajeros, como personas adultos mayores que somos, una seguridad. Yo creo que como adultos mayores nos merecemos un buen viaje y un viaje seguro. Bueno, primero dar agradecimiento al alcalde la preocupación de tener la fiscalización para un paseo en el cual uno quiere salir y llegar sin ningún problema. Todos vamos contentos porque nos sentimos seguros. Felices quedaron los cerca de 40 adultos mayores que tras la fiscalización emprendieron rumbo a Doñigüe. Felices quedaron los cerca de 40 minutos.